What's up YouTube, les doy la bienvenida a este nuevo video informativo ya en su versión número 3 Día lunes 26 de agosto del 2013 y les saludo con un cordial abrazo Compañero, un saludo para todos y tenemos una gran noticia que contar Arredoble de tambores Que ya somos 500 en el canal En realidad en serio les doy las gracias chicos por que nos han podido apoyar en todo este tiempo Junto con mi compañero igual nos hemos sacado la mugre tratando de subir videos Algunas veces mi compañero se ha quedado editándolo y todo Y todo esto es gracias a ustedes Así es, nunca pensamos llegar en tan poco tiempo puede decirse a una cifra Como es 500 y eso quiere decir que tenemos buena llegada hacia ustedes que nos han aceptado y han seguido nuestros videos Así es y esperamos que podamos seguir ayudándolos Les vuelvo a reiterar como siempre si tienen alguna idea ingeniosa que nosotros podamos hacer O no sé, algo entretenido Por favor dejenlo en sus comentarios Me gusta a estos videos No es una promoción o yo no ando promocionando para que subir de suscriptores Pero mi idea es poder ayudarlos junto con mi compañero para que puedan entender y hacer una vida más bonita Un youtube más lindo Bien, y comenzamos con la temática de este programa que son las noticias Y tu recopilaste un par de noticias y quiero que me las cuentes ahora Yo recopilé una noticia en base al mundo Tenemos que hoy 26 de agosto Tenemos que supervivientes de Hiroshima Andan en gira para alertar sobre armas nucleares Que interesante noticia Dice que la gira promueve a la ONG PeaceBot, que es Barco de la Paz Desde el 2008 y pretende hacer un llamamiento para que haya un mundo libre de armas nucleares Y la parada de hoy fue Barcelona del Nore Se puede ver ahí una imagen Ya de unos chinitos ya tan bien viejos que digamos Tenemos que los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima Y Nagasaki Tenemos que ya han llegado hoy a Barcelona En el barco este, entre comillas, de la paz Haciendo un llamamiento a la ONG en el ámbito internacional Con sede en Japón Han visitado la ciudad con tal de la escuela Sadako Como se ve en la imagen Ya, y Sadako es el nombre de una niña que también fue víctima de los bombardeos nucleares Entonces es interesante lo que están haciendo estos tipos Ya que están haciendo, me imagino, conferencias y hablando Y alertando a todos los países a que hagan la paz, no la guerra Esperemos que cumplan su objetivo Y quien pensaría que por haber sobrevivido a una tragedia, no accidente sino a un ataque Andarían recorriendo el mundo gratis Exacto Así que Esperemos que sigan así, sigan promoviendo esta paz y no la guerra Como debe ser Ya Bueno, pasemos a la segunda noticia y es en el ámbito universitario académico Y dice así La profesión más importante para el 2015 será Redoble de tambores ¿Qué creen ustedes? La fotografía Dice que la Facultad de Arte y Ciencias de la prestigiosa Universidad de Hardware Afirma que el 2015 la carrera de fotografía será la más importante in the world en el mundo Superando incluso a las líderes como Medicina e Ingeniería A mí me trae, no sé, me cae en un poco de duda esta noticia La vi y dije ¿What? Entonces Yo creo que son las propagandas de ellos Porque ¿Quién dijo que iba a ser la carrera más importante? Faro No, pero ¿Qué facultad? Ah, claro, Facultad de Arte Y entonces están haciendo autopropaganda, si te das cuenta Sí, puede ser Pero Leíste los comentarios a esa noticia Y eran Bien interesantes No sé si se pueden reproducir Dice Administrador de páginas de Facebook Fran Saavedra Mesa Dice Me gustaría que Fuese literatura en verdad Uno dice Una jet De carrera Otro dice La lecera más idiota Es importante la fotografía Pero Es mucho que decir Que es la más importante Y un comentario que Me llamó totalmente La Atención es Cuando necesite sanarme Educar a mis hijos Construir una casa Demandar un robo Buscar un fotógrafo Ja 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 Yo creo que También Hay que tener un poco de criterio Para decir Que va a ser la mejor carrera del mundo No sé Tengo mis dudas Y Comparto el comentario Que nombré anteriormente De Juan Antonio Castillo Gallardo Bien Lo comparto en su totalidad Yo por mi parte Voy a hablar acerca de Corea Pero acerca de Corea del Sur Porque la noticia que me tocó esta semana Fue Que en ese país Se va a implementar Un botón Para los Smartphone Pero ¿Qué tipo de botón? Un botón de autodestrucción ¿Qué te parece? Bastante Alocada la idea Esto Trata de ser como un botón de pánico Que va a provocar Que el teléfono Se quede inútil Así como nada Por completo El equipo ¿Para qué? Para Que no ocurran robos Que no tengan objetivo eso Qué interesante Mira Y según el Ministerio de Ciencias En un país En un país que ocurren Muchos robos ¿De exacto? Yo no sé Todavía me quedo Marcando ocupado Esta noticia De la fotografía Todavía no me entra Todavía esa noticia Bueno Y acá dice Que este sistema De autobloqueo Va a funcionar A través de internet Y la opción Va a estar Dada dentro De las herramientas Que el usuario Dispone En su teléfono Y que tendrá En su computadora Y dice Que así El robar el equipo Va A perder el sentido Ya que no le va a poder Utilizar nuevamente Este llamado Killer Switch Dice que previene Incluso Formatear el teléfono Con lo cual Ya no hay ni chance De reciclarlo Reutilizarlo Pusenle un flasheo Un formateo Lo que sea Dice que El teléfono Se convierte solamente En una basura Un pisapapeles caro Que no se puede hacer Nada con él Es decir Muere el teléfono Cuático Cuático No sé Yo pienso que Mientras más Vaya avanzando el tiempo La tecnología Va a ser aún mayor Pero de repente Van a inventar Puras tonteras Como la que La noticia Que registras tú Bueno De hecho a mi parecer No creo que es tontera Porque Si me roban el teléfono Y tengo la opción Desde mi computadora Inutilizarlo Para que no le saquen provecho No lo revendan No lo reutilice Me parece bien Porque lo que sé Que en estos momentos Son aplicaciones Que te permiten saber Dónde está el teléfono Mediante el GPS O que saque fotos De la persona Pero el tipo Va a seguir usando El aparato Lo puede formatear Y seguir ocupándolo No perderlo completamente Aún así Yo creo que hay otros métodos Para evitar Que lo siga ocupando Como bloquear el aparato Porque al formatearlo No puedes formatearlo Cuando se bloquea Y te lo bloquean De la compañía Por algo está Sí, pero esto También es útil Porque dice que Aunque te ¿Cómo va a ser útil? No es útil Porque si te lo roban Aunque te lo Formateen La gente Porque hay En el centro local Que te hacen Como un reseteado Del celular Igual Lo vaya a poder Bloquear Y no utilizar Así que no sirve Ningún método Es un robo inútil Entonces Esperemos que tenga Afecto en ese país Esa medida que se va a tomar Y que se adopte en Chile Aunque me trae Muchas dudas Pero Dios quiera que no No sea tan radical La medida que se tome Bueno ¿Algo más que agregar? Nada más que Totalmente Y agradecer A todos ustedes Chicos Que nos han apoyado En todo este tiempo Darles las gracias Por ese apoyo Incondicional Que nos han dado Esperamos seguir Con lo mismo Y con cosas nuevas Y seguir aumentando El número Para poder Llegar a otra gente Con nuestros videos Informativos Como este Nuestros videos Del conductor Etcétera Para poder seguir Llegando a ustedes De una forma divertida ¿Por qué siempre sacas El video del conductor? ¿Algo más que acotar compañero? Eso ¿Por qué Solo sacas El video del conductor? Si tenemos No También dije Que los videos Las clases Bueno Eso también Las clases La educación Que es lo que nos motiva A hacer todo esto Exacto Así que Exacto Gracias a cada uno De ustedes Del promedio De 300 personas Que ven al día Nuestros videos Y por mi parte Nada más que agregar En esta semana Un caluroso Y fuerte abrazo Chiquillos Goodbye Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!